Hola amigos en esta oportunidad nos escapamos a la hermosa ciudad de Santa Marca y en este vídeo les vamos a contar qué se puede hacer acá, qué playas visitar para que se pegue en su escapada. Nuestra escapada inició en la ciudad de Cali, habíamos comprado los tiquetes meses antes Cali Santa Marta y Cartagena Cali, pues teníamos pensado visitar estas dos ciudades. Los tiquetes nos costaron 285 mil pesos por persona unos 70 dólares aproximadamente, como éramos un grupo de 22 personas, casi media familia, teníamos planeado llegar a Santa Marta y buscar dos apartamentos y aquí les va el primer dato, llegar a Santa Marta a buscar apartamento es una opción rentable porque estando allá te das cuenta que primero los precios son más económicos y segundo puedes ver el apartamento con tus propios ojos y decidir en cuál hospedarte. Nosotros decidimos quedarnos en El Rodadero, un lugar que queda a 10 minutos de la ciudad donde podrás ir en taxi por unos 25 mil pesos, unos 6 dólares o en bus que te llevará por 2 mil pesos. En El Rodadero podrás encontrar apartamentos desde los 35 mil pesos hasta 55 mil pesos por persona a la noche, con vistas al mar donde podrás disfrutar de atardeceres como este. Santa Marta es una ciudad que cuenta con hermosas playas y además alberga el Parque Nacional Natural Tairona, sin duda un paraíso de este planeta. Para conocer todas las playas vas a necesitar de muchos días, pero si no cuentas con el tiempo, estos son los lugares que te recomendamos. Playa Cristal, que tiene un precio de 95 mil pesos por persona, unos 24 dólares. Bahía Concha, que cuesta unos 60 mil pesos por persona, unos 15 dólares y ambos se encuentran en el Parque Tairona. Playa Blanca, que queda a 10 minutos en lancha desde El Rodadero y tiene un valor de 12 mil pesos por persona, unos 3 dólares aproximadamente. Y si deseas, puedes hacer una parada en el acuario y ver especies marinas por un valor de 45 mil pesos por persona, unos 11 dólares aproximadamente. También puedes hacer un tour donde te llevarán a conocer Taganga y los pozos de la Sierra Nevada de Santa Marta, que tiene un valor de 55 mil pesos por persona. Incluye desayuno y almuerzo. Otro plan es visitar el Parque de los Novios y el Malecón. Desde El Rodadero un taxi te puede llevar por unos 15 mil pesos, unos 3 dólares. Cabe mencionar que algunos planes los puedes comprar con alimentación incluida y otros puedes llevar tu propia comida. Eso sí, si vas a llevar comida a la playa, por favor, dejarla limpia. Cae la tarde en El Rodadero y ya instalados en el apartamento, nuestra primera visita fue al Malecón de Santa Marta y el Parque de los Novios, un lugar muy popular donde podrás conocer de la vida nocturna de esta ciudad y disfrutar de sus restaurantes y su folclor. Desde El Rodadero un taxi te puede llevar en 20 mil pesos, unos 4 dólares. Al día siguiente madrugamos para visitar Playa Blanca. Queda tan solo 12 minutos en lancha y tiene un costo de 12 mil pesos por persona, unos 3 dólares. Y si deseas puedes hacer una parada en el acuario y conocer especies marinas. La entrada al acuario tiene un costo de 45 mil pesos por persona, unos 11 dólares. En Playa Blanca podrás disfrutar de sus aguas color turquesa, practicar canopy o montar en yeski. También te recomendamos que subas al morro y disfrutes de esta vista que es gratis y vale 100% la pena. En Playa Blanca puedes encontrar almuerzos desde 35 mil pesos, unos 9 dólares. O puedes llevar tu propia comida. Cada la tarde y luego de haber disfrutado todo el día en Playa Blanca, nos exponíamos a descansar porque al día siguiente visitaríamos Cabo San Juan. ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Son las 7 de la mañana, estamos en el rodadero. Vamos a ir rumbo a Cabo San Juan, vamos a pegar una escapada. Vamos a ver cómo nos va en esta aventura. En este video les vamos a contar en el 2022 si va la pena ir o no a Cabo San Juan y cómo nos va. Cabo San Juan es una pequeña playa que queda en el Parque Nacional Natural Tairona, al cual se puede llegar caminando o en lancha. En esta escapada veníamos principalmente a conocer el cabo. Para llegar al cabo en lancha debes abordarla en Taganga y tiene un costo de 100 mil pesos colombianos por persona, unos 25 dólares aproximadamente. En este video te vamos a contar cómo puedes llegar caminando, pues queríamos vivir así la experiencia. Desde el rodadero debes tomar un bus que te lleve al Mercado de Santa Marta. Este tiene un valor de 2 mil pesos por persona, unos 50 centavos de dólar. En el Mercado de Santa Marta debes tomar otro bus que te lleve a la entrada de Cañaveral del Parque Tairona y tiene un valor de 7 mil pesos por persona, unos 2 dólares aproximadamente y tarda unos 45 minutos. Estando en la entrada de Cañaveral puedes reservar el lugar donde quieres pasar la noche. Nosotros lo hicimos en el Camping Don Pedro y más adelante les vamos a contar todo sobre este lugar. Cabe mencionar que los precios varían según la temporada, pero aquí les dejamos las tarifas a la fecha de subir este video. Para ingresar al Parque Tairona, en temporada baja, los niños menores de 5 años y adultos mayores de 65 años no pagan. Colombianos o extranjeros residentes en Colombia de 5 a 25 años pagan 19 mil 500, unos 5 dólares aproximadamente. Mayores de 25 años deberán pagar 26 mil pesos, unos 6 dólares aproximadamente. Y si eres extranjero deberás pagar 57 mil 500 pesos, unos 12 dólares aproximadamente. Y en temporada alta estos precios pueden incrementar unos 6 mil pesos, algo así como unos 2 dólares. Y recuerden que estos precios son por persona. Después de abordar un bus en el Mercado de Santa Marta, que tiene un valor de 7 mil pesos por persona, llegamos a la entrada de Cañaveral del Parque Tairona. Aquí en la entrada de Cañaveral, si ustedes van a quedarse dentro del Parque Tairona, pueden gestionar el hospedaje y deben pagar al ingresar por persona 30 mil 500 y aparte deben comprar una manilla que es un seguro que cuesta 5 mil pesos por persona por cada día que se vayan a quedar aquí en el parque. Aquí en la entrada de Cañaveral pueden coger una buseta que le cuesta 5 mil pesos por persona y lo acercan 5 kilómetros, ¿hasta dónde? Hasta el Parque Aro Cañaveral. Quedarse en el Parque Tairona no es obligatorio, pero sí muy recomendado si piensas ir hasta Cabo San Juan. Lo mejor es quedarse o irse caminando a un buen ritmo para llegar lo más rápido posible, ya que tardarás unas 2 horas en ir y 2 horas en volver. Y deberás hacerlo a eso de las 3 de la tarde porque el parque lo cierran a las 5 de la tarde y no vas a querer que te coja la noche caminando entre la selva. Por esta razón nosotros decidimos quedarnos una noche para disfrutar al máximo del parque y sus playas. Después de llegar al Parque Aro Cañaveral empezamos nuestra travesía. Luego de aplicarnos el repelente iniciamos la caminata en medio de la naturaleza del Parque Tairona rumbo a nuestro hospedaje que quedaba a una hora y media. Eso sí, a un buen ritmo. Pero con los hermosos paisajes que uno se encuentra en el camino es imposible no parar a tomarse unas cuantas fotos. Nos tardamos casi 3 horas en llegar, porque si les gusta tomarse fotos, más o menos estos se tardarán. Por eso es que se recomienda quedarse por lo menos una noche en el parque. En el camino puedes ver playas hermosas y hasta monos cappuccino. El camino no es difícil y a nosotros nos tocó un excelente clima. Entre foto y foto nos sentimos la caminata. Y aprovechamos estas lindas imágenes del Parque Tairona para pedirte que si te está gustando este video y nos quieres apoyar, dale like y suscríbete a nuestro canal. Y comparte este video con la persona que te vas a pegar esta escapada. Si tienes preguntas, no dudes en dejarlas que con gusto te compartiremos toda la información que necesites. Y recuerda que en la descripción de este video te dejamos información que te puede ser útil. En el camino podrás encontrar puestos de los indígenas Kogi que habitan el Parque Tairona y podrás comprarles agua de coco, jugo de naranja o de mandarina, apenas para refrescarnos en este calor. Acabamos de llegar a Camping Don Pedro. Es un camping que queda 45 minutos de Cabo de San Juan para donde nosotros nos dirigimos. Y la verdad es que se lo recomendamos mucho porque es un camping donde ustedes pueden encontrar cabañas para 4 personas a 60 mil pesos la noche por persona. Es un camping donde ustedes van a encontrar tienda, van a encontrar hasta una sala para televisión, tienen wifi, no es muy bueno pero tienen wifi, van a encontrar restaurante. Y se lo recomendamos porque van a encontrar baños para las mujeres independiente del de los hombres, las duchas de las mujeres tienen su privacidad y también van a poder encontrar donde cargar los celulares. Este camping es ideal porque en Cabo de San Juan se llena mucho y los baños se comparten con los que llegan de las lanchas de pasadilla. Así que se lo recomendamos. Llegar a este lugar es conectarse 100% con la naturaleza. Se siente una paz y una tranquilidad que llenan la mente y el alma. Nos instalamos en nuestra cabaña para continuar la caminata hasta Cabo San Juan. Nosotros compramos chile con carne para comer con pancito y ese va a ser el almuerzo del día de hoy. También compramos mecato, pan, papitas, jugo de jugo, eso lo compramos en el de uno. Compramos atún y compramos mecato para más rato. No lo habíamos mencionado pero desde el parqueadero hasta el Cabo se puede llegar a caballo y tiene un costo de 30 mil pesos por persona aproximadamente. Pero en lo personal, si pueden, háganlo caminando, no es tan difícil el camino. Por fin llegamos a Cabo San Juan, un paraíso que vale la pena disfrutar y pegarse la escapada. Cabo San Juan es como la perla del Parque Tairona. Es un verdadero paraíso. Nosotros disfrutamos de él toda la tarde. Sus aguas y sus vistas son increíbles. Y saber que muchos colombianos no lo conocen y ni lo tienen en sus planes. Sin duda deben pegarse la escapada y conocer este pedacito de Colombia que es todo un orgullo. Aquí podrán encontrar carpas para acampar desde 50 mil pesos por persona a la noche o cabañas para dos personas desde 200 mil pesos. También podrán quedarse navacas por un valor de 30 mil pesos por persona. Salgo San Juan. Gracias por ver el video. 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 De vuelta en el rodadero aprovechamos el tiempo para comprar detalles y disfrutar del atardecer. Luego nos iríamos a descansar porque al día siguiente tomaríamos un bus rumbo a Cartagena. Estando en el rodadero puedes tomar un bus que cuesta 60 mil pesos por persona, unos 15 dólares aproximadamente y tarda unas 4 horas en llegar a Cartagena. En esta ciudad teníamos una reserva. En el hotel La Casona en uno de los barrios más populares de la ciudad, Getsemaní. Nos costó 57 mil pesos la noche por persona, unos 15 dólares aproximadamente. Nos arreglamos y salimos a conocer la ciudad. La primera parada fue el Castillo de San Felipe, un lugar que no puede faltar si visitas Cartagena. Está lleno de mucha historia y vistas hermosas. La primera parada fue el Castillo de San Felipe, un lugar que no puede faltar si visitas. Luego fuimos a comer para seguir conociendo la ciudad. Desde el barrio Getsemaní puedes irte caminando hasta la Torre del Reloj e ingresar a la ciudad amurallada. Conocer toda la magia e historia de este lugar, su arquitectura que guarda esa belleza que hace a Cartagena la capital romántica de América, el corralito de piedra. La primera parada fue el Castillo de San Felipe, un lugar que no puede faltar si visitas. La primera parada fue el Castillo de San Felipe, un lugar que no puede faltar si visitas. Simplemente compramos un tour para visitar Playa Blanca en Barú, una de las playas más hermosas de esta parte del país. El tour nos costó 40 mil pesos por persona, unos 8 dólares aproximadamente e incluía almuerzo. Te llevan en bus y tarda una hora aproximadamente en llegar. También podrás comprar un tour para conocer las Islas del Rosario, pero en esta oportunidad solo disfrutamos de estas aguas color turquesa. Escapado, tu canal de YouTube. Oye mi pana, vente pa' Barú. Se ve que la chica no deja llamar. Ya le va a estar al altar. Pisa. No, te estás esperando. No, es que la cara ya dice el anillo pa' cuándo. Es que, es que, el anillo pa' cuándo. Es que la chica no está pensando. Ella está sencilla. Y ahora mismo estaba haciendo el pase de la silla. El pase de la silla. El pase de la silla. Oiga parcero, se ve que tú la adoras. Te salió pequeña como la lenteja rendidora. Tu canal de YouTube invita a la gente que venga a Barú. A Barú, Playa Blanca. Oiga mi hermano, esto no se tranca. Playa, dice el mar. Esta es la vida que yo siempre quiero llevar. Llegaba la hora de almorzar para luego seguir disfrutando de la playa todo el día. Un buen plato de arroz con coco, pescado, ensalada y patajón. En Barú hay muchas actividades por hacer. Disfrutamos de la arena, hicimos careteo, montamos en jet ski y sobre todo disfrutamos al máximo en familia para luego retornar a Cartagena. Como era nuestra última noche, habíamos contratado a una chiva rumbera por unos 20 mil pesos por persona para dar la vuelta a la ciudad. Conocerla un poco mejor y para recordar que el que vive es el que goza y que un día que pasa no es un día más sino un día menos. Esperamos que este video te sirva de guía. Gracias por llegar hasta aquí, recuerda darle like y suscribirte. Y no siendo más, nos vemos en otra escapada.